17 de marzo, jueves de la semana segunda de Cuaresma. También celebramos hoy a San Patricio. Dios mío, vení mi auxilio. Señor, dadle prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cumbres de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha Tú que guías a José como un rebaño Tú que te sientas sobre querubines resplandece Ante Efraín, Benjamín y Manasés Despierta tu poder, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Señor Dios de los ejércitos Hasta cuando estarás airado Mientras tu pueblo te suplica Les diste a comer llanto A beber lágrimas a tragos Nos entregaste las contiendas de nuestros vecinos Nuestros enemigos se burlan de nosotros Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos, restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Sacaste una vid de Egipto Expulsaste a los gentiles y la trasplantaste Le preparaste el terreno y he hecho raíces Hasta llenar el país Su sombra cubría las montañas Y sus pámpanos los cedros altísimos Extendió sus sarmientos hasta el mar Y sus brotes hasta el gran río Porque has derribado su cerca Para que la saquen los viandantes La pisoten los jabalíes Y se la coman las alimañas Dios de los ejércitos, vuélvete Mira desde el cielo, fíjate Ven a visitar tu viña La cepa que tu diestra plantó Y que tú hiciste vigorosa Le han talado y le han prendido fuego Con un bramido hazlos perecer Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste No nos alejaremos de ti Danos vida para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos Restaura a nosotros Que brille tu rostro y nos salve Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Despierta tu poder Señor y ven a salvarnos Despierta tu poder Señor y ven a salvarnos Anunciada a toda la tierra que el Señor hizo proezas Anunciada a toda la tierra que el Señor hizo proezas Te doy gracias Señor Porque estabas airado contra mí Pero ha cesado tu ira Y me has consolado Él es mi Dios y salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Aquel día diréis La gracias al Señor Invoca su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso La llave para el Señor que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Y tan jubilosos habitantes de Sion Que grandes en medio de ti El Santo de Israel Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Anunciada a toda la tierra que el Señor hizo proezas Anunciada a toda la tierra que el Señor hizo proezas Aclamad a Dios nuestra fuerza Aclamad a Dios nuestra fuerza Aclamad a Dios nuestra fuerza Dad vítores al Dios de Jacob Acompañad, tocan los banderos Las cítaras templadas y las arpas Tocad la trompeta por la luna nueva Por la luna llena que es nuestra fiesta Porque es una ley de Israel Un precepto del Dios de Jacob Una norma establecida para José Al salir de Egipto Oigo un lenguaje desconocido Retiré sus hombros de la carga Y sus manos dejaron la espuerta Clamaste en la aflicción y te libré Te respondí oculto entre los truenos Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti Ojalá me escuchases Israel No tendrás un Dios extraño Adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor, Dios tuyo Que te saque del país de Egipto Abre la boca que te la llene Pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer Nos entregué a un corazón obstinado Para que anduviesen según sus antojos Ojalá me escuchase mi pueblo Y caminas Israel por mi camino En un momento humillaría a sus enemigos Y volvería mi mano contra sus adversarios Los que aborrecen al Señor te adularían Y su suerte quedaría fijada Me alimentaría con flor de harina Me saciaría con miel silvestre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Aclamad a Dios nuestra fuerza Aclamad a Dios nuestra fuerza Del primer libro de los Reyes Nosotros somos Señor tu pueblo y tu heredad Ten los ojos abiertos ante la súplica de tu siervo Ante la súplica de tu pueblo Israel Para atendernos siempre que te invoquemos Pues de entre todas las naciones del mundo Tú nos apartaste como heredad Palabra de Dios Te amamos Señor Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con sus plumas De la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Del libro del Éxodo En aquellos días Moisés se sentó a resolver los asuntos del pueblo Y todo el pueblo acudía a él De la mañana a la noche Viendo el suegro de Moisés Todo lo que hacía éste por el pueblo Le dijo ¿Qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué estás sentado tú solo Mientras todo el pueblo acude a ti De la mañana a la noche? Moisés respondió a su suegro El pueblo acude a mí Para que consulte a Dios Cuando tienen pleito Vienen a mí a que se lo resuelva Y a que les explique las leyes y mandatos del Señor El suegro de Moisés le replicó No está bien lo que haces Os estáis matando tú Y el pueblo que te acompaña La tarea es demasiado gravosa Y no puedes despacharla tú solo Acepta mi consejo Y que Dios esté contigo Tú representas al pueblo ante Dios Y le presentas sus asuntos Inculcas al pueblo los mandatos y preceptos Le enseñas el camino que debe seguir Y las acciones que debe realizar Busca entre todo el pueblo Algunos hombres hábiles Temerosos de Dios Sinceros Enemigos del soborno Y nombra entre ellos Jefes de mil De cien De cincuenta Y de veinte Ellos administrarán justicia al pueblo regularmente Los asuntos graves que te los pasen a ti Los asuntos sencillos Que los resuelvan ellos Así os repartiréis la carga Y tú podrás con la tuya Si haces lo que te digo Y Dios te da instrucciones Podrás resistir Y el pueblo se volverá a casa en paz Moisés aceptó el consejo de su suegro E hizo lo que le decía Escogió entre todos los israelitas Gente hábil Y los puso al frente del pueblo Como jefes de mil De cien De cincuenta Y de veinte Ellos administraban justicia al pueblo regularmente Los asuntos complicados Se los pasaban a Moisés Los sencillos lo resolvían ellos Moisés despidió a su suegro Y éste volvió a su tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor bajó en la nube Habló con Moisés Y apartando algo del espíritu que poseía Se lo pasó a los setenta ancianos Al posarse sobre ellos el espíritu Se pusieron a profetizar enseguida Moisés escogió entre los israelitas Gente hábil Y los puso al frente del pueblo Al posarse sobre ellos el espíritu Se pusieron a profetizar enseguida San Patricio Obispo Nacido en Gran Bretaña Hacia el año 385 Muy joven fue llevado cautivo a Irlanda Y obligado a guardar ovejas Recobrada la libertad Abrazó al estado clerical Y fue consagrado obispo de Irlanda Desplegando extraordinarias dotes de evangelizador Y convirtiendo la fe a numerosas gentes Entre los que organizó la iglesia Murió el año 461 en Down Llamado en su honor Down Patrick, Irlanda De la confesión de San Patricio Obispo Sin cesar doy gracias a Dios Que me mantuvo fiel en el día de la prueba Gracias a Él puedo hoy ofrecer Con toda confianza a Cristo Quien me liberó de todas mis tribulaciones El sacrificio de mi propia alma Como víctima viva Y puedo decir ¿Quién soy yo y cuál es la excelencia De mi vocación, Señor Que me ha revestido de tanta gracia divina? Tú me has concedido exultar de gozo Entre los gentiles Y proclamar por todas partes tu nombre Lo mismo en la prosperidad Que en la adversidad Tú me has hecho comprender Que cuanto me sucede Lo mismo bueno que malo He de recibirlo con idéntica disposición Dando gracias a Dios Que me otorgó esta fe inconmovible Y que constantemente me escucha Tú has concedido a este ignorante El poder realizar En estos tiempos Esta obra tan piadosa y maravillosa Imitando a aquellos De los que el Señor predijo Que anunciaría en su Evangelio Para que llegue a oídos De todos los pueblos ¿De dónde me vino después Este don tan grande y tan saludable? Conocer y amar a Dios Perder a mi patria y a mis padres Y llegar a esta gente de Irlanda Para predicarles el Evangelio Sufrir ultrajes de parte de los incrédulos Ser despreciado como extranjero Sufrir innumerables persecuciones Hasta ser encarcelado Y verme privado de mi condición De hombre libre Por el bien de los demás Si Dios me juzga digno de ello Estoy dispuesto a dar mi vida gustoso Y sin vacilar por su nombre Gastándola hasta la muerte Mucho es lo que debo a Dios Que me concedió gracia tan grande De que muchos pueblos renacieron A Dios por mí Y después les dio crecimiento Y perfección Y también porque pude ordenar En todos aquellos lugares A los ministros Para el servicio del pueblo Recién convertido Pueblo que Dios había llamado Desde los confines de la tierra Como lo había prometido Por los profetas A ti vendrán los paganos De los extremos del orbe Diciendo Que engañoso es el legado De nuestros padres Que vaciedad sin provecho Y también Te hago luz de las naciones Para que mi salvación Alcance hasta el confín de la tierra Allí quiero esperar El cumplimiento De su promesa infalible Como afirma en el Evangelio Vendrán de Oriente y Occidente Y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob Como la afirma nuestra fe Los creyentes vendrán De todas partes del mundo De la confesión De San Patricio Obispo El don recibido de Dios Me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles Mi acción sacra Consiste en anunciar El Evangelio de Dios Para que la ofrenda De los gentiles Consagrada por el Espíritu Santo Agrade de Dios Doy culto al Padre Con toda mi alma Proclamando el Evangelio De su Hijo Para que la ofrenda De los gentiles Consagrada por el Espíritu Santo Agrade de Dios Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús A los fariseos Había un hombre rico Que vestía de púrpura Y de lino Y banqueteaba Cada día Y un mendigo Llamado Lázaro Estaba echado En su portal Cubierto de llagas Y con ganas De saciarse De lo que caía De la mesa del rico Y hasta los perros Venían Y le lamían Las llagas Sucedió Que murió el mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Murió también el rico Y fue enterrado Y estando en el infierno En medio de los tormentos Levantó los ojos Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro En su seno Y gritando dijo Padre Abraham Ten pida de mí Y manda a Lázaro Que moje En el agua La punta del dedo Y me refresca la lengua Porque me torturan Estas llamas Pero Abraham le dijo Hijo Recuerda que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro A su vez Males Por eso Ahora Él Es aquí Consolado Mientras que tú Eres atormentado Y además Entre nosotros Y vosotros Se abre un abismo Inmenso Para que los que quieran Cruzar Desde aquí Hacia vosotros No puedan hacerlo Ni tampoco pasar De ahí Hasta nosotros Él dijo Te ruego entonces Padre Que le mandes A casa de mi padre Pues tengo cinco hermanos Que les dé testimonio De estas cosas No sea que también Ellos vengan A este lugar De tormento Abraham le dijo Tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen Pero él le dijo No Padre Abraham Pero si un muerto Va a ellos Se arrepentirán Abraham le dijo Si no escuchan A Moisés Y a los profetas No se convencerán Ni aunque resucite Un muerto Palabra del Señor Y pues esta es la actitud Con la que Jesucristo Nos presenta A Jesucristo Este pobre Que está pidiendo Y reclamando Nuestra atención Está pidiendo Nuestro amor Nuestro servicio Y que no Estamos pendientes De él Estamos muy pendientes De nosotros mismos Estamos muy pendientes De darnos El gusto Que necesitamos De cubrir Mis necesidades De saciarme O intentar Saciarme Con mis cosas Y está tan pendiente De nosotros mismos Que no podemos Ni siquiera Levantar los ojos Y contemplar La necesidad Del otro En donde está Cristo En el otro Está Cristo Y efectivamente Sucede que Cada uno Recoge aquello Que ha sembrado El que ha vivido Para sí mismo Pues va A un lugar Que es el que Él Ha preferido Que es este lugar De tormento Dice el texto Mientras que Este Jesucristo Encarnado En cada pobre Pues está En el seno De Abraham Está Acogido Allí donde Es su lugar Que es Diríamos nosotros Ahora Si lo referimos A Jesucristo Pues estará En el cielo Y claro El que ha vivido así Y ha visto Las consecuencias Sigue diciendo Jesucristo Pues manda Que Que mis hermanos Tengan la ocasión De De convertirse Y dicen Si no escuchan A Moisés Y a los profetas No se convencerán Ni aunque resucite Un muerto Este muerto Ha resucitado Se llama Jesucristo Y sin embargo Pues vivimos Tan pendientes De nosotros mismos Que no nos interesa La resurrección De Cristo Ni su muerte Ni su resurrección Nos interesan Nuestras cosas Interesan Nuestros proyectos Interesan Que Vivir Para mí Claro Y repito Insisto Esto tiene Un Un precio Porque eso No conceda Hoy Levantar La mirada Al otro Que el otro Es Cristo Hijo Recuerda Que recibiste Tus bienes En vida Y lázaro A su vez Males Hijo Recuerda Que recibiste Tus bienes En vida Y lázaro A su vez Males Bendito sea El Señor Dios De Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que turró Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Habrá Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta Del altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hijo 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 recuerda que recibiste Tus bienes en vida Y lázalo a su vez Males Hijo recuerda que recibiste Tus bienes en vida Y lázalo a su vez Males Celebremos la bondad De Dios Que por Cristo Se reveló Como Padre Nuestro Y digámosle De todo corazón Acuérdate Señor De que somos Hijos Tuyos Concédenos Vivir con toda plenitud El misterio De la iglesia A fin de que nosotros Y todos los hombres Encontremos en ella Un sacramento eficaz De salvación Padre que amas A todos los hombres Haz que cooperemos Al progreso De la comunidad humana Y que En todo Busquemos tu reino Con nuestros esfuerzos Haz que tengamos Hambre y sed De justicia Y acudamos A nuestra fuente Que es Cristo El cual entregó Su vida Para que fuéramos Saciados Perdona Señor Todos nuestros pecados Y dirige nuestra vida Para el camino De la sencillez Y de la santidad Y dijamos ahora Todos juntos Nuestra oración Al Padre Y digámosle Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Señor Tú que amas La inocencia Y la devuelves A quien la ha perdido Atrae hacia ti Nuestros corazones Y abrásalos En el fuego De tu espíritu Para que Permanezcamos firme En la fe Y eficaces En el bien obrar Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Que el Señor Nos conceda Hoy Mirar siempre Al otro Sabiendo Que el otro Es Cristo Que necesita De mi amor Que Jesucristo Tiene sed De mi amor Buen día Todos Podéis Ir en paz Demos gracias A Dios Si habéis Resucitado Con Cristo Buscad Las cosas De arriba ¿Dónde Está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Sentado A la diestra De Dios ¿Dónde está Cristo? Gracias por ver el video.